Ser joven no es una misión fácil. El camino de la infancia a la edad adulta está lleno de obstáculos, pero hay determinados casos en los que ese camino se hace especialmente más duro. Si durante la juventud estás experimentando otra transición, la de género, las dificultades que tienes que superar son muchísimo mayores y más agresivas. La principal, la transfobia. ¿Qué discriminaciones sufre la juventud trans? ¿Cómo es el proceso de transición? ¿Se sienten acompañados los jóvenes que encaran este proceso? ¿Están los centros educativos a la altura? ¿Y las instituciones? Dentro, GEMPLACE. Hola, mis niñas. ¿Cómo estáis, queridísimas? Ya sabéis que conocer, acercarse y entender otras realidades es imprescindible para ser tolerantes y, sobre todo, para abandonar cualquier tipo de discriminación. Por eso, en la tarde de hoy, aquí en Playz, vamos a acercarnos a conocer historias de cómo es vivir una juventud trans. Entonces, bueno, vamos a contar con unos testimonios, la verdad es que bastante, bueno, bastante, bueno, reales, por supuesto, y bastante sinceros acerca de todo esto y, sobre todo, cómo nos podemos acercar también nosotros, nosotras las personas cis, a todo esto. Sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de violencia, hoy, jóvenes trans. La adolescencia es una fase vital de transformación llena de complejidades. Pero si a los problemas habituales de esta etapa se le suman a transición de género, las dificultades se multiplican. Les jóvenes trans sufren discriminación desde la infancia en su proceso de transición, enfrentándose no solo al estigma social, sino a los obstáculos burocráticos en una lucha por reivindicar su identidad. A lo mejor parece una tontería, pero cuando tú lees ese nombre, estás leyendo que esa persona eres tú. ¿En qué consiste el proceso de transición? ¿Qué importancia tiene el acompañamiento y el papel de la familia? En ningún momento se pudiese sentir solo. Mi prioridad era que estoy aquí. Puedes explicarme, puedes decirme. ¿Prefieres pensar antes en lo que piense la gente, en la felicidad de tu hijo? ¿Están los centros educativos y las instituciones a la altura? Sería una formación a todo el equipo docente, que siempre es lo mejor para que esas personas, que son las que transmiten la información y conocen a sus alumnes, pues que sean ellas las que transmitan esa información. ¿A qué se tienen que enfrentar les jóvenes trans? En cómo yo había pasado de ser un objeto sexual, alguien sexualizado constantemente, a ser un potencial agresor. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer, pero que no era el mío. Bueno, pues vamos allá. Vamos a arrancar el debate con esta mesa absolutamente fantástica y de ensueño. A mi izquierda, Laura Corbacho, fumadora de CBD. No quería... No, ala, ya lo has dicho. Ahora ya sí, ¿no? Claro. Bueno, además, ya sabéis que es actriz, activista y drag. Una máquina, vaya hija, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué cerquita hoy? Pues sí, hoy estás cerquita. Estás aquí a mi vera, que este es el sitio bueno. Este es el bueno. Siempre dicen... No, sobre todo porque está ahí el azul de fondo. No, es broma. Me queda bien. Pues nada, continuamos por aquí con también otro repetidor, repetidor de los buenos. Él es Isidro García Nieto, trabajador social y sexólogo, también especialista en la intervención con menores trans y precisamente también con sus familias. Y además has traído algo ahí a la mesa, ¿qué es eso? Sí, es un libro que ha sido editado hace muy poquito que se llama Identidades trans, una aproximación psicosocial al conocimiento sobre lo trans, donde básicamente lo que hacemos es un recorrido sobre qué es ser una persona trans, qué necesidades específicas hay y sobre todo que tiene la finalidad de que sirva para formar a profesionales para que sean capaces de acompañar adecuadamente estas realidades, además de apoyar la ley, que obviamente es algo que en este momento es fundamental. Qué bien, qué gran labor y me imagino que habrá sido complejo también de compilar todo eso. Sí, mi compañera Marta, París y yo hemos estado todo un año trabajando. Eso sí, hay que decir que el confinamiento ayudó muchísimo a ser capaz de tener tiempo para sentarte para escribir. Dar un empujoncillo a eso. Bueno, pues ahí lo tenéis. Muchísimas gracias a vosotros por la labor. Tenemos también por el Zoom a Enzo Encuberta, es activista trans en sus ratos libres y además también se dedica al marketing y la comunicación como oficio. Y además una bellísima persona, Enzo, hijo, ¿cómo estás, cariño? Buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, muy contentas de tenerte por aquí. Un placer, aquí. Y nada, pues ahora nos ponemos al lío, así que no te me vayas. Continuamos en la mesa con Sara Laguna, cuasi psicóloga forense. ¿Esto es así? ¿Qué es esto de cuasi? He terminado el máster y no quiero que me vean aquí diciendo que soy psicóloga forense sin haber terminado los estudios. Bueno, perdona, que te voy a aplaudir porque es que ya estamos, estamos un poco, lo que vas a decir, hasta la bonada pertinente de cada cual, de escuchar a los especialistas y luego después, cuando una persona es honesta con su currículum y dicen, hombre, por favor, un poco de margen, luego después no se valora eso. O sea que... Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Sara, esta tarde. Y por último, tenemos a Ander Puch, que es el actorazo, el actorazo que hace su debut precisamente. Bueno, bueno, empezando. Bueno, has hecho aquí tu debut de la serie Ser o no Ser, que es una barbaridad, tenéis que ver que próximamente también se estrena el 30 de marzo, concretamente, o sea que estábamos ya a las puertas del estreno y bueno, pues enhorabuena, ¿cómo estás tú, Ander? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Te hace ilusión el programa? Mucho, mucho. Y muy necesario también, creo. Está guay, está guay, sobre todo porque nosotros, o sea, lo que queríamos también era un poco, pues eso, como he anticipado en el programa, o sea, al principio del programa, pues acercar un poco, bueno, vuestra realidad. Yo creo que lo más fácil a lo mejor va a ser un poco que contéis cómo ha sido vuestra juventud, porque la juventud siempre es una cosa que se expresa como algo de, pues qué guay, todo el mundo ahora está mucho con el mundo de la nostalgia, en plan de, qué bien cuando escuchaba Melendi, ya vosotros, a lo mejor yo escuchaba Melendi, pero tenía la cabeza. Qué bien cuando me cortaba la pena. Exacto, otras diez cosas más, entonces a lo mejor vuestro testimonio, pues insisto, yo creo que va a ayudar a que pues las personas desde la tolerancia entiendan otra serie de cosas, no sé si te animas tú, Laura. ¿Yo me animo a qué? Claro, cariño, pues a contar tu historia. Ah, ha sido tú. Yo nací. Claro, es que no es mi saber gemio. Valeria, es bonito mi vida. No, a ver, pues yo mucho circo, sí que noto que han mejorado un poco las cosas, ¿no? También como dice, tenemos leyes genos, se utilizan, que decían antes, solo que se utilizase la ley y estaríamos bien. Pero bueno, el caso, yo he tenido circos que creo que ya he contado aquí alguna vez, tuve que ponerme una vez un nombre ambiguo, que eso se hacía mucho antes, se lo estaba contando antes. Hasta que no llevaba dos años de hormona y operación, no podías ponerte el nombre femenino y lo del género y tal, que lo del género bueno, eso va aparte. Y yo me tuve que poner Alba con V, como Alba Edison, que no era mi nombre, pero era solo para que no sonase un nombre masculino, en plan, en el colegio, en el médico, tal. Y así muchas cosas, luego, pues, no sé, operaciones, que sientes como que la sociedad te obliga, es que si literalmente me tengo que operar para cambiarme el DNI y encima toda la sociedad te está diciendo mujer, coño, hombre, tal, pues que hace una, pues al final pasa por el aro y yo tengo mucho ese discurso de que hay mucha gente que lo hace por la sociedad y no porque realmente quiera, porque no nos da. La presión social. Total. Y eso, y luego, pues, en los institutos también, pues, hacen falta unas charlitas, ¿no? Tal. Pero sí que he tenido suerte de que yo en Extremadura tenía la Fundación Triángulo y me acompañaba mucho, acompañaba también a los padres, que a veces hacen quedadas los niños trans y otras veces hacen los padres, porque también hay que apoyarse un poco un trámite, ¿no? Y, pero bueno, en general, mucho circo legalmente, la burocracia, me come tollo y eso, no sé. Bueno, bien explicado. Ander, ¿tú te animas un poco con tus años jóvenes? Sí, sí, sí. Bueno, los años jóvenes. Los años jóvenes. Por favor, está en el año pasado. Es un cigoto, o sea, por favor. Sí, a ver, yo cuando era muy pequeño me sentía muy libre, o sea, me expresaba como yo quería, con mi vestimenta, con mi pelo, con mis expresiones, con las maneras de jugar y tal. Yo estaba muy a gusto, pero sí que es verdad que cuando empecé a pensar más, bueno, cuando crecí y tal, me di cuenta de que era muy, de que los demás querían, me veían como de una manera, o sea, que querían que fuese una persona determinada, que fuese una chica. Entonces yo sentía mucho esa presión y es como que dejé ese lado tan liberal y tan que me sentía yo mismo y cuando empecé a desarrollarme fue más difícil porque, claro, tu cuerpo cambia y es como, es que no puedo saturarlo. Entonces, acabas como moldeándote un poco a lo que esperan de ti la gente que está a tu alrededor. Pero es que la gente que está a tu alrededor no tiene la culpa de esto porque no sabe que tú eres un chico. Pero, por ejemplo, mi familia, yo sentía esta presión en mi familia de que me veían de una determinada manera y que esperaban eso. Entonces, yo tenía que ir hacia allí, ¿sabes? Claro. Bueno, según tú lo estás describiendo, me parece como, literalmente, un tormento, quiero decir, porque eso es una cosa en la que tampoco me imagino y eso a lo mejor Isidro nos puede echar un cable. Los chavales y las chavalas, los chavales, expresen a muy temprana edad, sino que al principio me imagino que serán confusión, desorden, desconcierto. Tampoco es que tengamos una sociedad especialmente privilegiada en la rama de la comunicación interparental. Entonces, claro, de pronto es todo como muchos bloqueos. ¿Cómo se vive una juventud trans desde el lado del profesional? Claro, yo como persona que acompaña a personas trans y como siempre recuerdo que todo lo que sé lo sé gracias a acompañar a personas trans y a sus familias en sus tránsitos, primero lo que hay que decir es que cada tránsito es completamente diferente. Cada persona es diferente. Una persona trans no es alguien que pasa como por unas fases que están establecidas, sino que hay personas que quieren hacer el tránsito social de una manera, hay personas que quieren modificar su cuerpo a través de tratamientos hormonales o quirúrgicos y otras personas que no. Pero fíjate, ante la idea de lo que decíais me venía a la cabeza una expresión que dicen muchas familias que es que quien transita en el fondo es la gente de alrededor, es el entorno. La persona trans sabe quién es, se percibe de manera adecuada, lo que necesitas es que los demás lo hagan y es verdad que cuando eres muy joven probablemente no sabes qué te pasa, puedes pensar que eres diferente, que no sabes muy bien hasta que un día a través de una peli, de un documental de alguien que está hablando dices eso, eso que están contando es lo que me pasa a mí. Sea la edad a la que sea, lo importante es que alguien encuentre el apoyo familiar y que pueda hacer su tránsito correctamente. Muy interesante, Isidro, y además justo has dado yo creo que con una de las claves y es que muchas veces Enzo, voy para allá, no sé si tenemos los suficientes referentes y sobre todo masculinos porque femeninos a lo mejor como efectivamente hay una estandarización más de un prototipo a lo mejor en muchas ocasiones erróneo de mujer trans, pues sí que se puede una persona identificarse con algo, o sea, con una persona más evidente, por así decir, pero es verdad que los chicos trans estáis como más invisibilizados, por así decir. Totalmente, justamente es lo que se ha comentado aquí ahora que decía que veías una peli o veías una serie o algo de información y yo cuando empecé no tenía tampoco mucha información o de pequeño tampoco tenía ningún referente ni nadie famoso ni un protagonista de una serie que fuese trans, ¿sabes? Y la única información que tenía sobre la transición, sobre el mundo transexual y sobre género era por la imagen que tenía yo de lo que era una chica trans que yo tenía en mi idea de lo que serían, por ejemplo, las chicas que están en la calle. No tenía información de... O sea, no tenía un referente de alguien que fuese diferente a eso, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Bueno, cosa a la cual cada vez se intentan reivindicar más figuras y, de hecho, bueno, tengo aquí algunas películas o series que recientemente han salido porque, claro, son recientes, o sea, ni siquiera de transgender que también es como que ya luego después se la tachó de transfoba porque el protagonista al final es un actor, no es una chica trans. O sea, es que eso también era como un poco... Eso es importante. Plataformas como esta o ahora que está más visibilizado todo, ¿sabes? También, por ejemplo, el curro que hace Lande como actor yo creo que va a ayudar a mucha gente también y va a visibilizarnos a todos un montón, ¿sabes? Absolutamente. Sara, bueno, tú tienes la parte como, por así decir, del acompañamiento, efectivamente, y, bueno, pues no sé si tú puedes hablar un poco en representación, por lo menos de tu caso, seguro, de cómo se vive toda esa situación, ¿cuál sería algún consejo también para aquellas madres, aquellos padres, aquellas familias que, bueno, pues tienen una situación similar, cómo ayudar a su hija. Pues lo más importante es escuchar. Yo, en mi caso, Jorge entró en el salón de un día diciendo, con cuatro años y medio, más o menos, soy un niño, y dije, clink, y entonces empecé a escucharle, a ver qué decía, me decía, ¿tendré barba como papá? ¿Tendré, me pondrá a poner un pene, un médico? Me hacía preguntas de ese estilo, pero muy chiquitito. Y es lo que decía Enzo, yo me puse a buscar referentes porque necesitaba decirle que no era único ni especial ni muchísimo menos y encontraba personas, encontraba mujeres trans, pero no encontraba hombres trans para decirle, no es que no los hubiera, es que pasan desapercibidos de alguna forma, ¿no? Y eso les invisibiliza. Por una parte, entiendo que será una fortuna y por otra, una desgracia, porque yo no sabía cómo decirle a Jorge, en ese momento estaba Elsa Ruiz en la televisión y le decía, mira, cariño, una niña con pene, pues tú, un niño con vagina y ya, pero... Claro. Tuvo que crecer un poquito más y un día, con siete años recién cumplidos, salió del colegio y me dijo, mamá, ya le he dicho a todo el mundo que soy un niño, me llamo Jorge, vamos a cortarnos el pelo. No me dio opción ni de decir, chaval, pero que yo te quería llamar Sergio porque Jorge... pero bueno, y así fue nuestra experiencia. Tuvimos la suerte de conocer antes a Isidro que nos dijo que jamás hay que presionar, nunca frenar, siempre a su lado y así hicimos. En realidad es cierto, la transición la hacemos nosotros porque Jorge nació siendo un niño, o sea, es que es una cosa inevitable. Pero no te confundas, Inés, la suerte es que un niño de una familia como la de Sara, es decir, donde básicamente lo que querían saber es qué puedo hacer, qué tengo que hacer para acompañar bien, para hacerlo bien, para que el día de mañana sea feliz y es una suerte que alguien de una familia así porque desgraciadamente no todas las familias lo viven de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Habéis sentido, por ejemplo, el resto de la mesa? Bueno, pues rechazo por parte de familiares cercanos o gente que os haya decepcionado especialmente y sobre todo cómo se actúa ante esos casos porque bueno, evidentemente pues es como una decepción que evidentemente pues gestionas como emocionalmente puedas pero hay un agravante que es como en plan de todo estaba bien hasta ayer que ahora te acabo de comunicar otra cosa. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué consejo dais también a personas que puedan estar en este momento? Pasando por ahí. Claro, efectivamente. Yo sí que tuve drama al principio con mi padre y ahora me alegra decir que ha cambiado mucho mi padre es mi todo, no, nos llamamos, nos queremos, pero al principio a ver por qué no. Ahora nos tiramos la gamba vegana en la cena de Navidad. No damos una cenola, no, a ver, pero al principio yo me escondía de mi padre en el instituto, o sea, en el instituto yo me podían pegar lo que quisiese pero yo me maquillaba a las 8 de la mañana pero a las 2 de la tarde yo me quitaba el maquillaje para ir a casa con mi padre, ¿sabes? Y tenía un miedo a lo mejor de echarme un barniz transparente en las uñas y tengo recuerdos en plan que me lo veía en el coche y se liaba en casa luego o eso yo en plan salía de casa con las calzonas por las rodillas luego me las ponía aquí me cambiaba de ropa, ¿sabes? era Johanna Montana y a veces me pilló y tengo algún recuerdo traumático, sí, pero un día es que yo no recuerdo cómo son, olvidándose los traumas, ¿no? Que mi madre dijo hasta aquí y hubo como una gran discusión en casa, yo no sé qué le contaría pero al día siguiente fuimos al médico, muy fuerte, así que no sé es que es eso, es hablarlo y yo como era pequeña ese trote se lo llevaron mis padres que es que gracias a Dios los padres más de mía de explicárselo a mis abuelos fachas, al otro y al otro, a todo el pueblo, a no sé qué, yo es que de eso no me enteré de nada, simplemente empezaron a llamarme con mi nombre pero tuvo que ser un trote explicárselo a todo el mundo que pues eso, pues tienen sus pensamientos antiguos, tal, pero al final cuando lo ves delante es como tu nieta es tu nieta, la quiere, pues ya está, ahora se llama así, punto. Total. Enzo, ¿qué consejo le das a todas esas personas que tengan un entorno pues a lo mejor no seguro o bueno, pues eso, familiares que te acaban decepcionando o que no te apoyan en esta cuestión que es algo tan inherente a ser tú mismo, vaya, tú mismo. Total. Básicamente, yo creo que lo principal es estar bien con uno mismo, que la gente que te quiere lo va a aceptar y si no lo aceptan pues también pues asumilo de alguna manera y seguir para delante y si algún día esa persona cambia o lo que sea, también como dar ese espacio a perdonar, pero sobre todo hay que mirar para uno mismo y tu felicidad es principal y eso no se antepone. Yo voy a ir a algo también que hemos anticipado un poco antes, Ander, a lo mejor tú me puedes echar un cable. ¿Qué errores cometemos las personas cis a la hora de hablar de las personas trans? Guau, es que... No, creo que... No, error, error como tal... Toma menos. Espera un momento. Pero error como tal si la intención es... O sea, es que hay mucho desconocimiento al tema, entonces cuando alguien pregunta algo con buena fe, pero es una pregunta que no... Es impertinente, sí. Claro, entonces... Errores... No sé, no creo que haya... A mí yo nunca me han hecho una pregunta y he dicho guau, es que esta pregunta no toca, ¿sabes? No sé. Tú sí que sientes todo, desde... Estás operada completa, la primera es estar operada completa, cuando eras hombre, una serie de cosas. No tienes fotos, no sé qué, pero a veces hasta los maricones en plan, en las fiestas y tal, es como... Claro, como yo también hago drag, es... Uy, qué bien te haces el tag, qué bien te encolas y te tocan. Y es como, amor, no hay... No sé, en fin, muchas cosas. La triple victimización, ella es trans, es mujer y todo lo que haga falta. Y todo lo que haga falta. Y a soportar lo que haga falta. Y muchas asunciones, que también decíamos, lo de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, es como, amor. A lo mejor es la sociedad la que me ha metido aquí y me ha dicho lo que tenía que ser, pero yo mujer soy siempre, menuda. Menuda. Enzo, ¿qué más cosas? Yo creo que error, error en general, es lo que dice Ander, tampoco vas a enseñar a la gente así, pero sí que, si hubiese más educación en el colegio, habrían cosas que no pasarían, yo creo. O sea, que el sistema educativo, en plan, igual que te enseñan naturales el cuerpo de la mujer y del hombre, también, si te enseñaran que hay más cosas, no solamente el binarismo, pues, la gente tendría un poquito más de información. Pero como no, la gente, la gente cis de a pie no va a buscar información de lo que es trans, a no ser que tenga un familiar o un amigo que sea trans. Yo creo. Y yo creo que además cometemos un error, que es el hecho de dar por sentado, que sabemos cuál es la identidad de género de la otra persona por cuál sea su expresión de género. Yo lo primero que hago cuando alguien se siente a mi despacho es preguntarle ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el género por el que quieres que te trate? ¿Cuáles son tus pronombres? Y yo creo que, muchas veces, a nivel social, esto es algo que cuesta entender y es que no podemos darlo por hecho. Entonces, es verdad que eso es complicado y sobre todo la curiosidad inapropiada. Es decir, las personas trans constantemente tienen que estar afrontando preguntas sobre cómo son sus cuerpos, sus genitales, preguntas que no le haríamos a nadie. Yo no le voy preguntando a nadie cómo tiene el pene. Eso digo yo en plan... Exacto, exacto. Y además hay una cosa que el otro día hablábamos 8M, hablábamos de feminismos en plural y de diversas cosas y efectivamente, igual que no naces feminista, hay cuestiones que tienes que deconstruir, efectivamente, que romper al final también las losas heteropatriarcales, todas las estructuras sociales, cosas que tenemos, pues evidentemente es lógico que la gente tenga preguntas y que la gente efectivamente se cuestione cosas, pero de igual forma por otra parte yo creo que tampoco es vuestra labor el tener esa pedagogía integrada, en plan de ay sí cariño, venga, educadamente, me voy a sentar aquí que me has llamado otra vez, lo hace un minuto, explicarte con todo el cariño del mundo que es por esto, o sea, lo que me pasa, no lo que me pasa, no, si lo que soy es esto y lo otro, o sea, eso también yo creo que es una super red flag. La enseñanza con propina. La enseñanza con propina, mi niña. Si el que no sabe opina, como dice Inti, a ver, yo digo una cosa que ha dicho que sí que es verdad que la gente no sabe que hay que informarse no sé qué, pero también si estás viendo que las personas trans existen y tal, también hay un deber por parte de las entidades, véase yo qué sé, la policía, los institutos, no sé qué, pues eso, que los institutos estén preparados para casos de homofobia, transfobia, bully, lo que sea, que la policía sea la que varias veces me ha dicho a mí, a ver, el DNI, pero ese es tu DNI de verdad, pero cómo te llaman, ese es tu nombre, meterme en baños de hombre, ay, que me pongo tonta, meterme en baños de hombre, a registrarme, no sé qué, es como, amore, estás trabajando, un servicio público, tal, igual hay que ir informándose ya por tu trabajo, por no ser una mierda en tu trabajo. Absolutamente, Sara, ¿tú cómo vives las instituciones como madre? Pues siempre con una negativa, aquí no es. Con una negativa, ¿eh? Sí, todas las veces que he ido a cambiar la tarjeta sanitaria, aquí no es. Y siempre te reciben de esa manera, porque, bueno, primero entiendo que no se conozcan todas las leyes, es imposible conocerse todas las leyes, pero si vas con un papelito de un trabajador social, que en este caso fue con el papel de Isidro, además, con todos los artículos de la ley bien explicaditos, y además es absurdo, porque luego tuvo que pedirme perdón y yo no quería que me pidiera perdón, yo quería que me atendiera correctamente. Y le dije, bueno, no te preocupes, que esto te va a venir bien, porque como no es la primera vez que te va a pasar para las siguientes, ya sabes cómo hacerlo. Absolutamente. Y las instituciones, es que, bueno, antes lo comentábamos, si es que con que se aplique la ley, la ley ya está para, o sea, bueno, es que, recuerdo una frase que dijo Rajoy con la memoria histórica, lo de los cero euros, la memoria histórica está, pero con aplicar cero euros. Yo es que con Rajoy me ha dado como un blancazo, yo no sé ni quién es ya. Hostia, es que soy muy mayor. Pues esto es, la ley existe, la ley obliga a formar a las instituciones, pero no se aplica. Ya, totalmente. Totalmente. Cuando, además, la formación es la principal herramienta contra la transfobia y el hecho es que, además, desde las instituciones públicas, lo que no podemos olvidar, uno, es que en este momento hablamos de que se siguen haciendo criterios administrativos desde perspectivas patologizantes, que eso es transfobia institucional. y en aquellas leyes autonómicas o nacionales que existen, el funcionariado público tendría la obligación a conocerla, sobre todo, porque eso impacta en el bienestar de la persona en la que está enfrente. Porque cuántas veces seguro que os habéis tenido que encontrar a personas que os han tratado, como decías, inadecuadamente o por tu death name, etcétera, etcétera. Oye, que tu trabajo es trabajar con gente que menos, que conozcas el marco legal y que hagas un mundo un poco más acogedor para las personas. Sí, sí. Bueno, simplemente, o sea, no ser hostil, ¿sabes? O sea, porque si desconoces, aunque sea en plan de, mira, no conozco la ley, efectivamente, pero no voy a decirte aquí no. Enzo, ¿tú has tenido problemas administrativos y, por ejemplo, pues de instituto, o sea, académicos, por falta de cobertura en este sentido? pero sí que, es lo que dice Laura, sí que alguna vez me he tomado con la policía y me he pedido el DNI por lo que sea, y no se lo creían y no están informados y te tratan, bueno, como una policía, un poquito mal. Y nada, y a nivel de papeles, pues por suerte no, porque me lo gestionó Transit y tal, pero sí que hay gente que le cuesta el proceso y eso. ¿Qué más, Ander, por ejemplo, series o, pues alguna, yo que sé, alguna recomendación de alguna peli, algún tipo de pedagogía que tú veas? Buah. Es que es difícil porque, por lo que decíamos antes, de que casi no hay, o sea, ninguna serie ni peli en plan de referentes, pero yo que sé, por ejemplo, Euphoria, que actualmente se está haciendo, bueno, se está, ha salido la segunda temporada, la actriz Hunter Shaffer, me parece muy guay porque trata con, o sea, ella es trans, pero trata con mucha normalidad su tema con el personaje de Rue, Tendaya, y no va sobre, o sea, no cuenta lo típico de la típica, soy trans, soy la chica trans, la chica trans que su proceso es este, tal, no sé qué, no, cuenta otra historia, se enamora de una tía, o sea, es brutal, y trata otro tipo de feminismo, y de hecho, hay un capítulo de este personaje, de Jules, un capítulo especial que es brutal porque ella cuenta que toda su vida ha perseguido una feminidad para gustarle a los chicos y ahora se da cuenta de que le gustan las chicas y que todo esto que ha ido construyendo para gustarle a los chicos, no sé qué, tal, es como, no tiene sentido, o sea, a mí, sabes, es brutal, me parece muy guay la Jules esto. La aprobación masculina es una droga muy mala. Desde luego que sí. Con un documento, bueno, con una serie que vamos a tener aquí próximamente, precisamente, en la casa, os vamos a dejar ahora con unas imágenes porque, hombre, estando aquí, Ander, ¿cómo no lo vamos a hacer? Por favor, ponedme unas imágenes de ser o no ser, chicas. Hace dos años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado a nacer, pero que no era el mío. ¡Hala, que ya estamos todas aquí! No falta ni Mari Carmen. Ni se os ocurra, por favor, perderos ser o no ser aquí en Place. Muy bien, muy bien. Oye, Ander, qué guay, qué guay empezar a ser referente porque yo creo que, vamos, no teníamos tampoco muchas figuras y sobre todo en el ámbito nacional. Pues no. O sea, salvo el último salto así de la Veneno que también fue como una de las grandes exposiciones mainstream. No había nada en el ámbito masculino. No sé si, Isidro, tienes alguna referencia así, algo que nos puede recomendar. Pero en el mundo académico, es decir, Lucas Platero, Miquel Mice, Leo Moullio, pero es verdad que dentro de los referentes cinematográficos... A nosotros nos gusta la calle. ¿Qué? Eso es así. Que nos gusta la calle. Claro, que nos cuesta irnos a lo académico a veces. Ya, yo creo que en la calle es mucho más complicado, por eso encontrar un referente en una serie como esta va a ser muy fresca porque la representación siempre suele ser a través de las historias de mujeres trans y ojo, y de historias de vidas terribles, terroríficas, llenas de sufrimiento. Yo creo que ya estamos un poco hartas de este tipo de representación. Por tanto, una representación de un chico trans puede ser fundamental para un montón de peques. Así que, enhorabuena. We made it. Sí. Las puertas se ha abierto con Paquita. Exacto. Brava, díselo. Es broma. No, bueno, vamos a volver otra vez porque hablábamos antes de si las instituciones están o no a la altura y, bueno, pues yo quería recuperar un poco sobre todo el ámbito clínico. Laura, no sé si tú aquí tienes algo que decir a tu médico de cabecera. Que se preparen. Que se preparen. A ver, no, que aparte que se preparen las instituciones a nivel eso de informarse, unas charlitas tal, no ser irrespetuosas, que no puede ser. Es que a nivel sanidad, ya lo dije cuando estuvo aquí la ministra de Igualdad, pero, amor, no puede ser. Aparte del circo de las hormonas que muchas compañías, que es que hay un mes sin tomarse, luego vuelve porque no hay, ahora me tomo esta, ahora me tomo la otra porque hay de la otra y por no quedarme me tomo cuatro cosas distintas. Eso es un circo. Y luego, aparte lo del endocrino, no puede ser que sea una lotería y que cuando tú quieres ir la primera vez que encima estás de los nervios, como por fin hormonas, ya me toco, quien necesite eso y que a unos le tarde cuatro meses, aparte ya es, pero a otros de repente un año que yo me empecé a hormonar porque mi madre fue llorando a su endocrina personal, no a la que tenían para personas trans y gracias a eso me coló en plan mi madre yendo llorando al médico porque llevábamos ya año y pico sin darme la cita. Es que eso es fuerte. Así que en general, no sé, no están a la altura las instituciones. Esto Isidro lo solventaría la aprobación de una ley trans competente. Claro, y es que no nos olvidemos que cuando hablamos del papel de las instituciones, la mayoría de las unidades de trastornos de la identidad de género, como se llamaban en la mayoría de las comunidades autónomas, antes de que hubiera leyes estatales que decían, oiga, perdón, esto no es una enfermedad, dejemos el trastorno de lado. Circule. Ojo, es que lo hablábamos antes, Laura y yo, es que a las personas trans las obligaban a pasar por una evaluación psicológica y psiquiátrica de un año y medio antes de poder acceder a ningún tipo de tratamiento. Por tanto, ¿qué necesitamos? Uno, igual que necesitamos, fue muy efectiva la ley, las leyes trans autonómicas que regulan las competencias sanitarias, ahora necesitamos una ley trans estatal que despatologice las identidades trans, porque las personas trans no son enfermas mentales, que de medicalice estos procesos, es que hay personas trans que quieren tomar tratamientos médicos o no, pero sobre todo que tengan sus derechos regulados para todas las personas, por igual, independientemente de que en comunidad autónoma hayan nacido, de cuál sea su edad, porque los menores también tienen derecho, y yo creo que eso, el marco, el proyecto de ley estatal del que aquí ya hemos hablado tanto, creo que puede ser fundamental para eso, para que al final esto no sea de que dependa de la voluntad del profesional con el que tú des, sino que tengas unos derechos, estén regulados y sean igual para todo el mundo, independientemente de que hayan nacido en una comunidad autónoma. Personas también migrantes y una serie de cosas que efectivamente garantice la sanidad pública universal. Por evaluación psicológica. Que te preguntan si te gusta el rosa para saber si eres una mujer. Es que eso, claro, el test que nos contaba Liz era un poco de... Aprobaré, seré trans. Sí, efectivamente. Enzo, te quería yo preguntar, precisamente ha mencionado algo, Isidro, ¿es necesaria la hormonación para ser trans? Es que esto parece como que... ¿No, verdad? Para nada, para nada, porque cada uno, cada persona con su cuerpo se siente de una manera y no vas a ser tampoco menos hombre por no operarte o por no tomarte hormonas, ¿sabes? Cada uno decide y todo es respetable. Y que también las personas no binarias son personas trans y no necesitan cambios. Exacto. ¿Y los centros educativos, diríais, Sara y Ander, que están preparados para ello, en general? Yo creo que a día de hoy, no. O sea, creo que falta mucha más preparación. O sea, como has dicho tú, faltan muchas más charlas y como, no sé... Información del profesorado. Sí, 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 no sé, información en general falta. Sí, claro, efectivamente, es que si a Jorge le hubieran enseñado que hay niñas con pene y hombres con vulva, hubiera dicho, ah, coño, yo, mi hijo... Mira, Jorge no fue a la guardería, entonces no socializó hasta que no fue a infantil y allí le presentaron a niños y niñas y él sabía perfectamente dónde colocarse. Claro. Al no ver los genitales de los niños, pues no sabía diferenciarles por eso, sabía diferenciarles por el nombre, por el pelo, por las características que nosotros decimos que son de niño o de niña. Entonces, él tenía clarísimo dónde colocarse. Si eso lo saben los profesores, pues muchísima más ayuda para ellos porque él también lo expresó a su profesora. Soy un niño que me podéis ver, estoy aquí. Claro, es que ni se menciona de que esto pasa en los colegios, desde pequeños ni se menciona de que esto puede pasar. Es como, bueno, la reproducción, no sé qué, esto va así, charla de sexo y tal, pero no hay, o sea, creo, no lo sé si hay colegios que sí, que lo hacen, no tengo ni idea, pero yo creo que no se da voz a esta posibilidad de que esto pasa, ¿sabes? No, y aparte de lo trans, también cosas como lo de ponerle la vacuna al papiloma solo a las chicas cuando el papiloma no puede tener cualquiera, es que aquí queremos separar por todo. Lo hemos hablado también en un programa que te recomiendo y te remito el virus del papiloma humano, efectivamente, eso ya también es bastante, en fin, otra cosa que la ley es necesaria, precisamente porque ahora mi hijo no tiene derecho a la vacuna cuando se, del papiloma, porque es un niño, es que es absurdo. Es que es muy fuerte. Es absurdo. Y otra cosa, una cosa muy importante, hay que eliminar muchos falsos mitos que creen que hormonamos a los niños, los niños hacen única y exclusivamente una transición social, yo le mandé un mensaje a todo el mundo que conocía a mi hijo diciendo, a partir de mañana cuando veáis a Jorge, Jorge se llama y no hay otra opción y que no se hormonan ni muchísimo menos, por favor, que son menores, que solo hacen un tránsito social, única y exclusivamente y es muy importante porque hay personas que piensan que tenemos a nuestros niños medicalizados. Bueno, hay muchas, pero muchas, muchas personas que se han encargado de efectivamente montar muchos mitos en torno a esta realidad que no entiendo por qué se pretende discriminar de una forma continua, con esa acecación. De hecho, tengo aquí un estudio de la Federación Estatal de Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que afirma que más de la mitad de la juventud trans ha sufrido discriminación en actividades extraescolares. Isidro, yo te quería... Ese estudio también es mío. Por eso, claro, por eso te he mencionado. ¿Qué ocurre en la educación no formal? Guau, a ver, en la educación no formal y en la educación formal. Decían, no, es que este tipo de cosas no hay visibilidad y parece que no pasan, pero es que los datos nos dicen todo lo contrario. Es decir, tanto en la educación formal, es decir, en un instituto de educación primaria y secundaria como en las actividades de educación no formal, las personas trans no participan. ¿Por qué? Por miedo a ser discriminadas y esto es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, es que la educación no solo consiste en ir al cole y aprender las materias, sino que muchas de las cuestiones más importantes en la vida las aprendemos a través de actividades extraescolares, de educación no formal, de campamentos, de actividades lúdicas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues no deja de ser una proyección de la transfobia social que hay. En este estudio lo que veíamos es que la mayoría de las personas trans, que antes lo comentábamos, ¿de qué se quejaban? Pues en un 35% de tener que responder constantemente preguntas sobre cómo son mis cuerpos, mis genitales, etcétera, y que eso era algo que les generaba un malestar que hacía que no quisieran ir o que tenían dificultades para utilizar los aseos o los vestuarios según su identidad de género o que se usase su nombre o su género asignado a nacer con la finalidad de hacerle daño. Esto, ¿en qué se traducía? Pues en una serie de impactos muy importantes sobre su salud física y mental y para mí de las cosas más complicadas que identificamos es que la mayoría de las veces no hablaban con nadie de lo que les estaba pasando con ningún adulto y cuando lo hablaban podían llegar a tardar hasta 10 meses y eso podía provocar pues riesgos de cuestiones relacionadas con un déficit o de la salud mental como autolesiones con ideación suicida y muchas otras cosas que pueden pasar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la formación de los profesionales que trabajan en los ámbitos educativos. Tenemos que crear espacios transincluyentes ¿para qué? Para que nadie tenga miedo de ir a un campamento o a valet o a cualquier otro tipo de actividad porque al final los únicos que acaban perdiendo son los de siempre. Y además que luego también hay una parte en la que el colegio o el centro escolar o sea, el instituto o lo que sea es tu área segura en muchas ocasiones. porque luego hablamos de que efectivamente sufren riesgo de exclusión social las personas trans pero es que encima hay algunas que aparte están marginadas por su propia familia. Entonces, Enzo, no sé si tú querías aportar algo dentro de efectivamente la educación no formal. Yo sí, lo hago. Sí, el tema de educación sí que es necesario que haya más información en los libros o en lecturas o pasar incluso películas, cosas que nos hagan más visibles y que den más información a la gente. Sí, Laura. Yo, AVE, quería decir, bueno, es que lo de los baños me ha recordado porque a veces no podía ir al baño que me tocaba y para mí los baños eran como en la cárcel porque ahí no iban los profesores, te podían dar palizón y no se enteraba nadie. Pero bueno, en estos extraescolares yo me acuerdo y es que eso nunca se me olvidará que es que hay veces que esta discriminación y esta separación tonta de géneros pueden cambiarle la vida a alguien en plan y su profesión y su carrera y todo porque yo ahora podría ser profesional de danza y lo dejé que llevaba ya cuatro o cinco años porque llegaba llegaba la época de hacer puntas y ahora resulta que las puntas solo las hacen las chicas y yo como para ellos todavía no era una chica no podía hacer puntas pues cago aquí me voy yo quiero hacer puntas y quiero seguir siendo una profesional y aprender este arte y no podía pues nada me fui y ahora pues no tengo me abro de piernas de milagro y ya está eso es fuerte ya es fuerte es fuerte de hecho no quería yo tampoco dramatizar pero efectivamente hay un estudio en una universidad que bueno pues no tampoco quiero ponerme en plan de segundo pero es que es una universidad la de Pittsburgh que asegura que precisamente los jóvenes trans tienen una tasa de ideación suicida o intentos de suicidio como apuntabas tú Isidro mucho más alta que los cisgénero ¿qué se puede hacer para frenarlo? también va a pasar no nos quedemos en ese mensaje porque a mí me parece que claro cuando hablamos de ojo obviamente la transfobia está ahí la transfobia tiene un impacto sobre la salud física y mental de las personas trans pero vamos a alejarnos del discurso de las vidas terribles terroríficas llenas de sufrimiento porque no son así las personas trans los peques las infancias las adolescencias con las que yo trabajo son peques con vidas con tantas luces y tantas sombras como el resto ¿qué es lo que necesitamos para evitar ese tipo de cosas? normalmente cuando tú te pones a investigar qué hay detrás de esas personas que tienen esas ideaciones suicidas o esas vivencias complicadas tienen que ver con cosas muy habituales como la falta de apoyo por parte de la familia por parte del entorno que les permitan hacer un tránsito y que accedan de manera gratuita a través de la seguridad social a estos tratamientos que puedan modificar su documentación y de la transfobia social que hayan experimentado por tanto ¿qué podemos hacer para evitar eso? evitar la transfobia social y es que evitar la transfobia social es una cuestión que nos dañe a todos todas y todes como cualquier otra ideología que genera odio violencia y discriminación así que hay que hacer ponerse a ello y reflexión personal también mucha porque siempre al final hacemos una visión apuntamos hacia arriba las instituciones las instituciones bueno cariño a ver si también te haces una revisión en tu casa un poquito y te pones así a pensar ¿sabes? porque también eso yo creo que es importante ¿cómo se... ¿cómo imagináis un poco el futuro de las próximas generaciones trans? por así decirlo Sara pues yo creo que ellos por suerte tienen un cerebro sin ensuciar yo cuando entré en clase con Jorge por primera vez sé que lo hice mal porque hay un protocolo que yo me salte a la torera pero es que yo tampoco me dio opción yo le cortamos el pelo un lunes y el martes entré por clase y dije niños ya no va a volver más quien tengo aquí es Jorge y es quien va a venir y todos dijeron ya Jorge pero que está bien hecho ya pero yo sé que había un protocolo que a lo mejor habría tenido que poner yo no sabía cómo hacerlo tampoco nadie te enseña a gestionarlo precisamente los padres también necesitamos un montón de ayuda en ese sentido pero yo entré con mi pequeño aquí dije aquí está Jorge y los niños dijeron ya esta señora señora ya lo sabíamos y yo creo que en ese sentido de hecho todo el mundo lo conoce como Jorge los cursos superiores lo conocen como Jorge los inferiores también nadie en realidad si se hace un buen acompañamiento por parte de los profesores que tuvimos mucha suerte pues todo va como un camino de rosas en realidad tengo un niño en casa tengo una niña cis tengo un niño trans y todos felices y además esto ya es muy personal pero es que a mi Jorge solo me ha cambiado la vida para bien es que es que es un no sé para mí es una suerte y es verdad es muy bonito eso el bonito es él bueno y tú porque también quiero decir que importante claro mejor aliado por favor esto se lo digo mucho a las trans exclusivas los niños trans son nuestros mejores aliados y es que están ahí literal si somos las que estamos borrando la línea de la diferenciación de género que es lo que luego queremos con el feminismo eso es en plan Enzo un mensaje así para toda esa gente antes de despedirnos de ti bueno pues para todas esas personas que que practican la transfobia y sobre todo un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones como más integrador sí o sea les va a cambiar la vida para bien esto es lo que ha dicho ella y y nada que todo es positivo al final es un aprendizaje tanto para uno mismo como para su alrededor y para su familia y nada que es necesario que nadie se calle y viva su vida por nosotros y por el futuro por el futuro siempre que bueno por cierto el presente también está hecho una una putísima mierda pero bueno se intentará pero yo creo que vamos a mejor vamos a llegar si va a haber futuro para quitar todo el drama pero yo creo que vamos a mejor y en comparación lo que he contado yo de ponerse un nombre amigo y todo eso ya no pasa ya son pasitos o sea pasan cosas aún pero no es como hacía 50 años ni como hace 20 ni como hace 10 o 5 claro exacto es que bueno pues Enzo nos despedimos de ti cariño que estés muy bien Rey ala adiós cari chao y bueno pues yo que sé Maffer también ha recopilado ella su investigación personal a través de las redes sociales a ver que nos cuenta mira que guapa estoy yo y que me estoy viendo en la esta tus ojos van hola queridos queridas y querides bienvenidos un día más a mi consultorio de GEMPLAYS y como no podía ser de otra manera venimos a hablar una vez más de la generación Z yo creo que no hace falta explicar que ser adolescente ya de por sí es un periodo traumático se te cae el mundo encima nadie te entiende así que si ya de por sí este periodo es así como traumático para las personas cis como sobreviven a la adolescencia las personas trans hemos preguntado a nuestros espectadores que opinan ellos acerca de esto vale lo primero que tenemos aquí es que se tienen que enfrentar a la falta de referentes falta de información falta de comprensión en el entorno y también nos ponen que sumada a la crisis de identidad que ya tienes de por sí porque eres adolescente también le tienes que sumar esa disforia además cero acompañamiento sanitario médico medicalización del proceso identitario falta del respaldo familiar cero acceso a recursos psicológicos esto de verdad fatal una persona nos pone su testimonio y nos dice que su madre dijo que mató a su hijo durante cinco meses y ahora pues se pasa el día en manifestaciones pro trans que al final también los padres tienen que pasar por esa transición y ese cambio de mentalidad que hay que romper una lanza a su favor o sea que punto para los papis ahí también nos pone otra persona que muchas veces lo que tienes que hacer para sobrevivir en ese momento es empezar de cero la verdad me parece súper triste que tengas que renunciar a tu círculo de toda la vida pero sí que es verdad que al final si encuentras a gente nueva que te haga crecer que te apoye que te quiera habrá que hacerlo y una persona nos pone aquí su testimonio y nos dice yo siendo chico trans creo que las chicas tienen muchas más dificultades y esto puede ser quizá porque está más aceptado por la sociedad que una chica se vista de tío y lo pone entre comillas porque dice que la ropa no tiene género pero para que nos entendamos ¿no? y está más aceptado que que un chico se vista de chica ¿no? como que todavía se castiga lo femenino por decirlo así lo que yo estoy viendo es que finalmente pues sí el machismo sigue calando aquí y entonces la misoginia sigue calando entre las mujeres trans a las cuales se las machaca muchísimo a los chicos trans es que se les invisibiliza un montón muy mal y con esto me despido espero que os haya gustado el consultorio que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo bye pues hemos vuelto cocochitas calientes efectivamente y tengo yo aquí pues a mi juventud el papo ya dispuesta a la comentada él es Nacho González videógrafo y social media director o sea ¿por qué os ponéis los currículums en inglés? tío o sea ¿de qué va? suena más profusional ah es por eso ahora y también tenemos a Xavi estudiante de psicología y youtuber ¿qué tal Xavi? ¿cómo estás cariño? bien bien bueno pues nada voy a empezar por lo más experiencial que yo creo que eso es lo que más aporta al final a la audiencia para ubicar un poco desde la propia pues eso desde la propia empatía Xavi ¿cómo fue para ti la transición? pues para mí fue sencillo por parte de familia pero en parte en el colegio al principio mal porque te tratan como si fueras un poco bicho raro o sea te ven como algo raro hoy en día es lo que estabais comentando antes que hay más visibilidad por ejemplo hay una película muy antigua que se llama Boys Don't Cry que está protagonizada por Hilary Swank y Hilary interpreta a un chico trans esa película como tal no era viral y es del 99 o sea y cuando la ves es muy fuerte y a lo mejor si lo hubiéramos visto más de pequeños podríamos decir ostras a mí me pasa esto porque yo me di cuenta por ejemplo a los 5 años ¿sabes? y luego el tema que estáis hablando de temas de cambios de nombre y tal yo creo que casi todos hemos tenido problemas de eso o aquí no es o te hacen esperar porque no saben gestionar las cosas y creo que eso es lo que deberían mirar también yo hablé por ejemplo con mi ginecóloga y le expliqué es que para nosotros cuando vamos al ginecólogo es un poco incómodo porque explicar en taquilla lo que te pasa que alguien esté escuchando se quedará un poco y se te hace incómodo y a mí me dijo es que a nosotros tampoco nos informan de estas cosas no nos dicen cómo os tenemos que tratar ¿sabes? y deberían dar también charlas a lo que es las personas que trabajan en los centros sanitarios por ejemplo sí, sí, totalmente Xavi ponte ese auricular cariño que es donde justo tenías el micro y le estabas dando una porrazada o sea contra la contra el pues eso la botonada y del polo raldaure es mi niño que yo qué sé oye Nacho una cosa ¿cómo se viven estas fases iniciales? pues hola ¿qué tal? hola cariños hijo así en frío yo qué sé bueno pues yo la verdad es que estoy todavía en un estado muy muy teque yo me di cuenta pues hace seis años más o menos aunque siempre lo he tenido aquí dentro pero tomé la decisión de empezar a hormonarme hace un año nada más entonces recién como hace dos fines de semana se lo dije a mis padres así que todavía me siento una cría en todo esto guau estás dirías que estás en un momento en el que la transición social está siendo positiva favorable está todo el mundo a una contigo sí la verdad es que sí o sea primero salí con mis amigos en medio de filomena o sea me pilló genial para tener esa conversación y luego dirías que fue una conversación en frío no queríais no queríais grande grande podría decir que estaba temblando de miedo quiero más pero luego salí con mi novio y estaba como nadie me va a querer va a ser imposible hasta luego voy a ser una persona totalmente infeliz y de repente mi novio me dijo claro genial fenomenal te apoyo en todo esto y me impactó también bastante y luego ya salí con en mi trabajo y luego con con mis padres y a mi padre pues le dio un shock más intenso pero mi madre sí que pues eso me ha apoyado desde cero pues Nacho qué bien cariño como nos alegramos precisamente un poco a propósito de lo que estaba diciendo Xavi tú has encontrado representación entre hombres y mujeres trans o sea hay bastante diferencia hay como más representación de mujeres que de hombres trans te ha costado más encontrar referencias etcétera no yo creo que sobre todo la mujer trans está más representada dentro de lo poco representado que estamos en general la mujer trans está un poquito más representada y aunque sí que he visto muchas películas y series donde hay chicos trans me ha resultado mucho más difícil incluso yo hice un corto de una chica trans y estaba enfocado también yo creo que también hay algo que tampoco se habla que es como se puede transicionar a través de identidades no binarias o de género fluido porque yo me considero no binario y bueno creo que es como un término también paraguas que te permite como dar ese primer paso seguro en la que todavía no te defines no te cierras y luego acceder a otro tipo de identidades o quedarte en un estado no binario sabes es es cómodo sí absolutamente que nos ha faltado esa conversación y de hecho yo creo que da para programa para hablar de toda efectivamente no binaria y las personas intersexuales que también se han mencionado y no hemos tenido aquí cabida porque bueno era más experiencial yo antes de despedirme de vosotros chicos quería preguntarle a Xavi precisamente si él siente que cuenta con las mismas oportunidades laborales que los que los jóvenes o las jóvenes cis pues actualmente yo estoy trabajando y considero que sí que cuento con buenas oportunidades más que nada por lo que estabais hablando del passing que es cuando no se te nota y además yo ya tengo el DNI cambiado solo falta el sexo en el sexo nadie se fija tampoco entiendo por qué sale el sexo en lo que es el DNI pero yo no he tenido problemas a la hora de estar trabajando yo he comunicado en mis trabajos que soy una persona trans me han aceptado nunca se han metido conmigo por ello en el trabajo y se lo toman normal a lo mejor alguna pregunta cae o lo que sea pero porque hay personas que sí que quieren aprender más que juzgarte eso es lo que sientes tú también Nacho ¿piensas que la sociedad ahora está dispuesta a aprender más que a juzgar? Siento que me he encontrado con mucha gente que te recibe bien tal y como eres y otra gente se esfuerza por encasillarte y definirte y pelear contra tu identidad y creo que se nota mucho como en el ambiente médico en el académico en todos los trámites que tienes que hacer cuando te encuentras a un médico que lo primero que te pregunta es tu pronombre pues de repente dices wow o sea ¿dónde estoy? o sea ¿qué planeta es esto? y luego pues en general la recepción es todo lo contrario es como es una asunción directamente por cómo te leen como la primera lectura que hacen en ti bueno pues nos quedamos con esto Nacho, Xavi oye muchísimas gracias por este sucinto aunque encantador encuentro que acabamos de tener con vosotros os mandamos muchísimo amor y nada pues que estéis muy bien ¿qué os decimos? pues ya está pues eso que hay una guerra mundial cosas en fin que no nos pillen con otras renuncias besitos cuidaos bueno antes de despedirnos siempre nosotros hacemos como unas conclusiones unas reivindicaciones mensajes finales bueno pues ya los regulars lo sabéis vosotros para que pues vayáis pensando en alguna cosilla pero no sin antes dejar de mencionar bueno querías tú ¿no? Sara hacer un pequeño apunte efectivamente porque es importante el nuevo proyecto de ley de la ley trans famosa ¿no? para las personas intersexuales es súper importante que se aplique primero bueno que se apruebe cuanto antes porque no tenemos tiempo y esto las cosas de palacio van despacio pero esto no es palacio esto es la vida real entonces necesitamos hay demasiadas personas intersexuales en España como para que no se las proteja se las debe proteger porque son otros quienes eligen su género y esto es una locura y luego es muy importante la ley trans en general tenemos que saber que las personas trans son personas trans mujeres trans hombres trans personas no binarias de género fluido a género somos personas somos humanos y hay que y hay que aprobar una ley para que todos tengamos los mismos derechos y yo creo que es un buen final hombre lo es desde luego Ander ¿tienes algo pensado? a ver yo mi conclusión es que creo que tiene que haber más o sea yo espero que haya más como humanidad en el tema de entender y yo ahora que he hecho la serie esta donde el personaje de Joel pasa con todo este viaje y tal que se entienda más desde la empatía esta situación que esto pasa y es real y va a seguir pasando y si no lo aceptamos es que va a seguir igual o peor entonces mi conclusión es que pues espero que vaya mejor y que lo sigamos integrarlo socialmente exacto pues muchas gracias Ander y enhorabuena por la serie de nuevo que ya sabéis 30 de marzo está aquí en la platform lo hemos hecho lo hemos hecho Isidro a ver yo creo que lo más importante como conclusión es que sigamos luchando porque las personas trans logren la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad y que para ello lo primero que tenemos que abandonar son pues visiones patologizantes de las identidades trans que tenemos que escuchar a las personas trans tenemos que permitir que las personas se autorreferencien y que se escuchen sus voces que las escuchen sus familias y que sean capaces de acompañarles porque la principal herramienta en contra de todas esas consecuencias que luego hacían cosas terroríficas es la transfobia por tanto lo principal y lo que se ha visto en todos los estudios es que la familia te acompañe te apoye en tu tránsito y te respete es la principal cosa que te va a prevenir de los efectos de la transfobia necesitamos profesionales formados que conozcan los marcos legislativos que se comprometan a tratar a las personas trans de una manera que les permita volver a expresar sus necesidades y sus emociones y sobre todo volver a hacer hincapié en la idea que decía antes es que la transfobia es una cuestión de todos todas y todes y tenemos que ponernos manos a la obra para erradicarla absolutamente también bueno es que aquí todo aplauso es que Laura como es folclórica ella pues aquí pues que se están diciendo yo ahora aplaudo así con las uñas claro pero se están diciendo cosas muy importantes también Laura cariño a ver bueno a ver yo digo todo lo que han dicho mis compañeros no obviamente ley trans ya por favor tal y ah bueno también quería recargar mucho lo de la familia jeje casi me pongo a llorar es súper importante y necesario que te apoyen que yo entiendo que si te han inculcado como a todos en esa mierda de sociedad que es lo que es y que puedes tener miedo de que tu hijo vaya a sufrir más y va a disfrazar y cosas de esas pero que al final por favor apoya porque jeje tener ese apoyo es de lo más importante y luego voy a barrer para casa lo que han estado diciendo de los referentes y tal a ver yo menos mal que Dios me dio talento porque como tenga que yo vivir de actriz vamos mal ¿sabes? entonces claro que no se hagan cuatro papelitos trans al año quiero decir llevamos desde que empezó el cine contando historias de cis pues un poquito más tampoco pasa nada que yo creo que ahora han contado cuatro historias y dicen ahora venga ya está pues por favor no quiero morirme de hambre quiero vivir de ser actriz igual que mis compañeros cis que estamos en el mismo punto y ellos no paran de salir en series y yo no pues por favor contad más historias y contad con nosotros para contarlas ¿no? gracias buenas noches o sea que era también un guiño que efectivamente el ámbito laboral a lo mejor bueno no afecta el ámbito laboral yo personalmente eso pues tengo que estar tirando de otras cosas para poder sobrevivir y comer y pagar el alquiler pues bien dicho bien dicho Laura cariño pues nada yo desde aquí lo único que tengo que decir es que muchísimas gracias por haber prestado todos vuestros testimonios por haber sido tan integradores y con bueno pues con esa especie de espíritu de cambio que también es bastante necesario siempre desde el mensaje de la tolerancia y del respeto y desde luego para mí o sea inesorablemente de la inclusión o sea esto al final tenemos que intentar aspirar efectivamente a una sociedad mejor todas todos todes y bueno pues y punto no estoy ajena y nada más que decir asignatura pendiente social afirmativo la tenemos pero bueno que se irán mejorando las cositas poco a poco mientras tanto pues tú pones aquí tus comentarios pones tus reflexiones nos escribes nos sigues en nuestras redes sociales de confianza un correto electrónico a en place arroba rtv.es y ya está resistiendo seguimos aquí eso es un día más